MX oficial. Oye, Borré, ayer yo traí una discusión con Virginia y con Juan Pablo. ¿Cuándo? Sí, sí. Con todo al Atlas. ¿Cuándo no? Que el arbitraje, que el arbitraje. Éramos dos contra uno. A mí lo que me está preocupando, y lo tengo que dejar muy en claro, es que cada equipo, cada deportista, o cada pugilista, que también son deportistas, que ganan, siempre son favorecidos por alguna situación. Nunca estamos contentos con nada. No, no, no. O sea, si el Cruz Azul también nos hizo un gol en fuera de lugar el torneo pasado. No, no, no. Sí, bueno, revísenlo, ya se nos dejaron. No, siempre. Allá ustedes. No, no, lo de este torneo fue descarado. Pero sí, pero hablamos que si en el fútbol esto, que si en la fórmula uno hay que. No. Entonces ahora hay que levantar una protesta. No, 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 no. A noviembre. No digo nada más de ustedes. Imagínate. Pero es que hubo trampa, y que si la fórmula uno. No, no, no. Lo del Atlas sí fue descarado. Estoy diciendo en general, lo que está pasando en el deporte, siempre le buscan, Borrego, los tres. No, es cierto, Borrego, no es cierto, no es cierto. Y además te voy a decir Atlas. Atlas ni siquiera, si no hubieran quitado la regla del no descenso, Atlas ni siquiera debería de estar en el fútbol mexicano, en la liga de X, ¿eh? Atlas debería de estar descendido. Atlas no debería de estar en el fútbol mexicano. Solo pasa en México eso. En México, el Atlas iba a descender, quitan la, quitan el quitan el descenso. Se fue Veracruz. Se va a Veracruz y Veracruz y pagó. No, y se fue Veracruz y pagó. No, y déjate eso. Y se fue. En el fútbol mexicano. En el fútbol mexicano Veracruz es la única liga del mundo, ya no digas de fútbol, que el jefe de los árbitros es hermano de un presidente de club, en este caso, del Atlas. O sea, el secretario general de la federación es hermano, o sea, Níguro Riestra es hermano de José Riestra, que es el presidente del Atlas. Eso solo pasa en México. Como también ayer en el sorteo de la Champions. Y eso no se hace nada. Solo pasa en México, ¿eh? Solo pasa en México. Bueno, ese fue un tema de tecnología muy mal. Es un sorteo que le hicieron muy mal. Bueno, si lo vas a defender. No, es que. Te equivoco, yo no sé si la computadora o la bolita. Sí, no, bueno. Por algo. No vayas a defender que lo que pasa en el fútbol mexicano. No, yo no estoy defendiendo, lo único que digo es que todos siempre le buscamos unas tenis. Lo de el Atlas fue descarado. A la América se le ha buscado. Descarado. Siempre. Siempre. A ver, yo lo único que digo es. Ahí vas a meter a la América. Siendo, siendo, siendo reales, Ángel. Sí, sí se le ayudó al Atlas en el fútbol mexicano. Mucho. Sí, para que fueran campeones. Sí, el arbitraje le ayudó al Atlas, pero no es la primera vez que se le ayuda a un equipo. El arbitraje le ha ayudado a Chivas, le ha ayudado a América, le ha ayudado a muchos otros equipos a ser campeones. Qué bueno que se le ayudó al Atlas que llevaba setenta años. Pero lo de el Atlas fue descarado. El árbitro le ordenó al Chapito Montes que fallara el penal. No, 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 pero son tres partidos seguidos. O sea, él dijo, no lo metas. En cuartos, en semis, y el final. Y a Vargas le dijo en cuartos, en semis, y el final. Y a Vargas le dijo en cuartos, en semis, y el final. En cuartos, en semis y en final. No mamen, no mamen. Le dijo a Chapito. No, es que no mamen. Tíralo a la izquierda de Vargas. Ya le dije a Vargas que se tira a la izquierda. No, 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 no. Los penales está bien, son legales. Y luego le dijo a Navarro. La neta, son muy ingenuos o no saben lo que ha pasado en el fútbol mexicano y cómo se maneja el fútbol mexicano. Y luego le dijeron a León. Tal vez atrás no hubiera pasado con rayados. También le dijeron a León, oye, no vayas a hacer bola en el Jalisco. Aparte que ya están medio rucones. No saben cómo se maneja el fútbol mexicano. Yo le dije, oye, León, no vayas a hacer gol en el Jalisco. Tienes prohibido hacer gol en el Jalisco. Te voy a decir la verdad. Lo que pasó fue que dijeron, oye, ya pasaron muchos años. Esa botella de whisky se va a echar a perder. No, ya se echó a perder. Pues no por la botella, pero sí, oye, ya son 70 años. La tienen que abrir este año. Oye, son 70 años y yo Chapito, falla el penal. Aunque se haga mierda tu carrera y tu prestigio. El gol con el que pasa el Atlas a los tiempos extras están fuera de lugar. Y a lo mejor desde la fecha uno empezaron. Oigan, déjense contra el Atlas para que quede en segundo. No, no, eso no. ¿No? Pero el gol con el que pasa el Atlas a tiempos extras están fuera de lugar. ¿Tú crees? El penal que no le marcan a Pumas hubiera pasado Pumas. A ver, vamos a ver. El penal que no le marcan a Rayados, que le marcan al Atlas. No era, no era penal. No era nunca. La gente ya está diciendo que están gritando mucho. Tal vez, bájenme. Tal vez Atlas no hubiera pasado con Rayados. Tal vez, tal vez. Sería bicicleta. No te parece, ¿no te parece que tendría que cuestionársele a Rayados lo que dejó de hacer contra Atlas? Tal vez Atlas no debería de estar en el fútbol mexicano si existiera el no descenso. ¿Tú sabes lo que es Atlas? ¿Tú sabes lo que significa Atlas en la industria? Sí, sí, pues ya ganó. Pues no tendría que estar fuera de. Vamos a preguntarle a Bricio, que es el que sabe qué opina del Atlas. Sí sabe Bricio, pero pues está acomodado. Su patrón es hermano del presidente del Atlas. Así de fácil. Vamos a escuchar. Punto. El protocolo del VAR indica que si no existe una toma contundente de un error claro y obvio, se queda la decisión inicial del cuerpo arbitral. En este caso, el VAR, mediante la revisión silenciosa, confirmó la decisión. Es una decisión arbitral correcta. Sí fue gol. Sí, claro. Es clarísimo que no hay. Imagínate, imagínate de veinticuatro cámaras que hay en la transmisión, veinticuatro cámaras hay en la transmisión. No, no se vio ni una toma buena. Es más, hay un penal que no se habla del penal. Juan Pablo. Juan Pablo. Es una toma lejísimos. Juan Pablo. 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 La única. Te voy a decir algo. Tú no puedes. Es que tú no viste a lo mejor juego. Sí, lo vi, lo vi. Parece que no. Pero tú no puedes tener una opinión objetiva. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tienes este intereses. No lo digo yo. Pero no vino lo mismo que Juan Pablo. Muchos en el público. Muchos comentaristas lo dicen. Lo dice Felipe Ramorrizo dice que dice que es fuera de lugar. Todos han reconocido. Chiquimarco dice que es fuera de lugar. Todos han reconocido. Archul dice que el Atlas hizo su trabajo. Codesal, Codesal. Aquí mismo en esta mesa, aquí mismo en esta mesa, Codesal nos dijo que estaba sospechoso lo del Atlas. Nunca. Nunca. ¿Cómo? Bueno, por por teléfono nos dijo que estaba sospechoso lo del Atlas. No he escuchado. Lo dijo Codesal, güey. No he escuchado a alguien que diga que el Atlas no merecía ganar. No he escuchado a una sola. No, 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 no. Eso es otra cosa. Hay hay algo que tendrá Juan Pablo que tiene buena relación con la con el tema de las transmisiones de los partidos. Pregúntalo tú, Juan Pablo, será muy bueno para checar porque no hubo. Está muy raro, ¿no? No hubo, si quieres, tomas que. Yo te digo, ¿por qué? Pues el dueño de televisión. O sea, tú piensas que le dijeron. Le dijeron a Ricardo Salinas. No, 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 Ricardo, no, güey. Bueno, tiene el treinta por ciento. Tiene el treinta por ciento del Atlas. Por eso está muy sospechoso. A ver, es que. Veinticuatro. Deja las cosas claras. Veinticuatro cámaras y no hay una sola repetición. A ver. Entonces, tú piensas que. A cuatro cámaras. Les dijeron a a a Salinas. A a quién le va a quién le va a decir. No, bueno, entonces. Ellos, ellos son los que mandan. Por eso, entonces, tú piensas que con alevosía y ventaja pusieron. Esa, esa, esa toma. Y que dijo Tebas Teca. No tengo esa repetición. Oye, Ángel, se tardaron cuatro minutos en decidir. Porque no tenían una toma. Porque no había una toma. En las dos tomas, en las dos jugadas más polémicas de la final, no tuvieron toma clara. Entonces, ¿de qué sirve el Bar si no tiene una toma clara? No está sospechoso. El Bar sirve para empedarte y festejar el triunfo. O sea, hazme el pregado, ¿por favor? A mí la de la posición adelantada, no hay una toma que sea clara, porque ni siquiera es paralela. De veinticuatro cámaras, no hay una toma clara. No se te hace sospechoso en serio. Entonces, entonces, a quienes tú estás responsabilizando y estás diciendo que hay sospecha, es de los que producen el partido de fútbol. Pues. Dilo, o sea, es que yo te lo pregunto. Pues no sé, la verdad. No. No, bueno, es que ¿sabes o no sabes? De los jefes de ellos. Porque si estás tú aquí. Hombre, yo sé. Yo sé que yo sé que hay veinticuatro cámaras en una en una transmisión de una final o hasta más, ¿eh? O hasta más cuando es final, ¿no? Sí. ¿Eh? Y que tienen tomas, bueno, en el Azteca tiene, ya sabes, el súper slow motion y tienen la cámara que va arriba. Bueno, no estaban en el Azteca. En el Jalisco, pues, seguramente la produjo, no sé qué la habrá. Es más, yo creo que la produjo Televisa, ¿no? Yo creo que sí. Por eso, pues, pues, más a mi favor. Ah, o sea, entonces tú crees que Televisa se presta eso. No, no, más a mi favor. Ajá. Que Televisa tiene cualquier cantidad de tomas y súper slow motion y en las dos, este, jugadas más polémicas de una final de vuelta del fútbol mexicano, las dos son unas pinches tomas culeras. Pero entonces. Y te acuerdas y te acuerdas en la final de América Monterrey, todo lo que pasó y había tomas claras y no cambiaron y beneficiaron a Monterrey. ¿Te acuerdas esa final? No me acuerdo en cuál. Ah, bueno, esas son las que no te acuerdas. No, bueno, cabrón, no tengo una memoria de elefante. La última. ¿Qué final hablas? ¿Qué año? La última que jugaron en el Azteca donde fue perjudicado el América. No, no me acuerdo. Bueno, ¿qué jugadas hablas? Qué grosero que es. O sea, pero las tomas y eran claras, ¿no? Sí. Ah, sí. Y no modificaron. Ah, glóis. Las tomas eran claras. Sí. Sí. Y no modificaron. Las tomas eran claras. Oye, claro. Lo que estamos diciendo es que a pesar de que estabas. De que las tomas claras no ayudaron a la América. No ayudaron a tomas. Aquí no es un hecho nada nada más, esto es que a todos los equipos sí hay decisiones, y lo comparto y lo dije desde ayer, hay decisiones que me parece que benefician al Atlas. Ahora, dejemos de exculpar a los que también son responsables de jugar mejor al fútbol y hacer lo que tienen que hacer en la cancha. No disculpen a los tibes, no disculpen a Monterrey, no disculpen a la América. Algo que dijimos Juan Pablo en la final de la Conca Champions contra Monterrey también había una jugada que no se repitió, que no se le dio valor y que era un penal a favor de América en el último minuto. Y no lo tomaron en cuenta. A ver, algo muy claro que estamos diciendo Juan Pablo, no le estamos quitando méritos al Atlas, el Atlas tiene sus méritos y qué padre que sea campeón, se lo ganó, sí, pero sí, le ayudó el arbitraje es todo. Claro, pero le ayudó. Está manchado, este campeonato del Atlas está manchado por el arbitraje. No tenemos que estar de acuerdo con usted. Descarado, descarado. Por considerar que el defensor juega el balón y no hace ningún movimiento adicional. Es una acción normal de juego. El VAR, mediante la revisión silenciosa, confirmó su decisión. Es una decisión arbitral correcta. Lo que es un hecho es que... Arturo Bricio, Arturo Bricio dijo una, a mí me parece que una sandez, y lo dijo con mucho respeto, respecto al partido entre Puebla, entre Pumas y Atlas, cuando dice que está bien el que no se haya sancionado penal. Otra. Yo me quito las playeras, ese era un penal, y no tenía que haber sido Roca para Dineno. Ahora, decir... Y si expulsaron a Giquiotti. Sí, sí. En la misma jugada expulsaron a Giquiotti. Lo dijimos. Así la sanduina lo dijimos. No era expulsación. Otra vez, otro error a favor del Atlas. Pero decir... Otro error a favor del Atlas. Pero decir que el Atlas... Decir que el Atlas es campeón por el arbitraje. Te vas a hacerte peinadito, de voy a ver a mi madrina. En parte sí es campeón por el arbitraje el Atlas. Claro que sí. Pero no la... Porque en todas las series le ayudaron. Ya, vamos a... En parte sí es campeón por el arbitraje. No queremos parar, Borrego. Queremos convencernos a ustedes de que no le estamos quitando... No, mira, te voy a decir. Vamos a llegar a una conclusión. Espérame. Vamos a llegar a una conclusión. Saludos. Estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Sí puede ser que el Atlas... Ah, bueno. Por el arbitraje es campeón. Lo único que estamos... No, no, no. Lo único que estamos diciendo es no le quitemos mérito al Atlas porque ellos qué chingados tienen que ver. Ok. Ellos hicieron su chamba y son campeones... Jugaron mejor que Monterrey. Si hubo errores arbitrales en la final o en partidos anteriores, tenemos que excluir de esa culpa al Atlas. Porque el equipo hizo su chamba. A los jugadores. Quedaron en segundo lugar en la temporada general. Fue el equipo menos goleado. Trabajó con una línea 5 increíble durante la temporada. Con una nómina más barata que la de cualquiera de los que más nosotros debamos. No, no se lo estamos quitando. Es lo que Juan Pablo y yo estamos diciendo. No le quitamos el mérito al Atlas y que sea campeón. Qué bueno que es campeón. Pero, a ver, no fue... En el partido de ida no fue superior a León. No. El primer tiempo, sí. Para mí no. Sí, el primer tiempo. Para mí no. Bueno, para ti. Bueno, el segundo fue mejor León y ganó León. Y ganó León. Y ganó muy bien. Claro, pero León no fue capaz de hacer un gol. Y además siempre decimos que el fútbol no es de merecer. Bueno, pues el Atlas sí merecía esto. No le quiten también... O sea, el Atlas tiene merecimientos para ser campeón. Sí. Tiene merecimientos. Sí, sí, sí. Claro, fue su líder. Entendemos que no es de justicia ni de merecer. En eso estamos de acuerdo. Yo le reconozco al Atlas el trabajo que realizó durante el torneo y la fase final. Y por eso no tienen pareja ni novio. Ni novio, porque son... No, ni tú, güey. No hay manera de que los aguante. No, ni a ti. No hay manera de que los aguante. No tengo aquí nada más de la de pedo. Tengo que venir aquí a armar la de pedo. Eso también. No manches. O sea, soy mujer. Eso también es cierto. Ahora sí. Perdón, pero necesito sacar mi coraje. Ya saben qué partido abre la fecha 1 del próximo torneo. ¿Atlas León o qué pedo? Sí, güey. No, mames. ¿Me estás? ¿Atlas León? ¿Cómo crees? Atlas León. Estaba el calendario antes hecho. No pensaban que la final iba a ser Atlas León. Pero seguramente tendrá modificaciones el calendario porque los futbolistas se irán de vacaciones y tendrán la posibilidad de detener. Ahora, lo que sí les garantizo aquí... Ay, güey. Qué feo que griten así. Eso pienso. Es que no va a repetir el Atlas. No. No, hombre. No, no. ¿Cómo crees? Nos tratamos, güey. En América va a ser campeón. O sea, nos tratamos, güey. Oye, güey. Podríamos pensar, siendo campeón... Yo he tenido dos bicampeones en 30 años en fútbol mexicano. Por eso, güey. Por eso, güey. No puede asegurar nada. Ah, yo sí aseguro. Tienes toda la razón. Dijimos Tigres, Conte Rey, América, Cruz Azul. Nunca dijimos Atlas. No. Y cuando quedaba en segundo lugar, yo todavía dije, Atlas no la va a ser. Y se va a caer. Y se va a caer. Yo dije... Y tú, Juan Pablo Fernández... Y tú, Juan Pablo Fernández, dijiste... Y el que más me acerqué, ¿eh? Que Puma se era una caricatura de equipo y estabas avergonzado. Dije que iba a ser campeón de León al principio. Y luego, por ganar dos partidos, estabas vuelto loco diciendo que iba a ser campeón. Cuatro o cinco. Dos. No, ganó dos, ¿no? Cuando ganó dos partidos, ya estabas inmamable. Y decías que iba a ser campeón, güey. Contra Cruz Azul, Toluca, luego América, que le pasabas por encima a la América. Ahí te volviste inmamable. Ah, claro. Bueno, toda la vida lo haces. Es la revancha que nos surgía, además. Por eso dicen...